Vamos a ver al Jay con el Bruno Mars medley, me encantó. ¡Ay, me encanta al Jay, hermosa! Esta me la pidió, ¿quién me la pidió? Dubadu-w, Dubadu con doble D. Gracias, hermosa. Muchas gracias por la sugerencia, mi amor. Veamos al Jay, precios, hermosas. Dicen... Nuestro niño Voice Planet. Por el inicio de todo esto, gracias, Jay. Hermana, nuestro niño de Voice Planet, precioso, nuestro precioso Jay. Veamos qué tal este guapísimo, hermoso, delicioso, sabroso, patachupable. ¡Ay, gran nuevo adjetivo, nena! Pero es un adjetivo positivo. O sea, si tú ves a un pelado que está bien rico, tú le dices, ese pelado está patachupable. ¡Ay, me encantó todo! ¡Me encantó todo! Veamos qué tal a este pinche pelado hermoso patachupable. A ver qué tal, ¿qué nos va a dar la chica? ¡Ah, sí, cierto! ¡No te diría verga, mijo! I know you're somewhere out there, somewhere far away, I want you back, I want you back. ¡Guau, Jay! My neighbors think I'm crazy, but they don't understand, you're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon. Trying to get to you, trying to get to you, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too, won't frame my food. It's alone, talking to the moon. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Talking to me too, won't frame my fool, cause it's... Talking to me too, pinche do de toner, do sostenido y la verga, do sostenido de tenor, no mames, en una U, una vocal cerrada, que manera de apoyar, de colocar, de resonar esa U, que precioso, no mames que... Wow, 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 guau, jay, wow, wow, Kelly, hermoso, Kelly. Me lees más de Cristina Aguilera De mujer Ok baby Eh Come on baby You got this honey What you doing Where you at Oh you got plans Don't say that I'm sipping wine I'm sipping wine To be on My house clean My pool warm Just shake Smooth like a newborn We should be dancing Romancing In the east wing In the west wing Of this mansion What's happening I ain't playing no games Every word that I say Is coming straight from the heart So if you're trying to lay In these arms I'm gonna leave the door Open Wow I'm gonna leave the door 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 Eh Ok baby That you feel the way I feel And you want me like I want you tonight baby Tell me that you're coming through Wow Me encanta todo Oiga yo estoy chiquita nena eh Yo ya ando mira con un ojo que se me cierra jota Se me tuerce el hocico Entre la emoción y el alcohol Se me anda torciendo el hocico de mujer Pero me encantó todo Me encantó Wey Que voz tiene este niño eh Que voz tiene este niño Porque aparte Bruno Mars es de los cantantes de pop Más difíciles de cantar Neta Cantar canciones de Bruno Mars y de Sam Smith Es como Tienes que cantar Para poder cantarlas Sacas O sea de verdad Tienes que ser un buen cantante Y este perro I'm gonna leave the door Open I'm gonna leave the door Uh That you feel the way I feel And you want me like I want you tonight baby Tell me that you're coming through Let's take our time tonight Girl Above us all the stars are watching There's no place I'd rather be Ay no Necesito que me la Cántamela a mi bebé Cántamela a mi guapo Quiero verte que me la cantes Andy voy a comprar un refill de vinito nena Let's take our time tonight Girl We'll take our time honey Que vean Que vean Las estrellas There's no place I'd rather be In this world Your eyes are where I'm lost in Underneath the chandelier We're dancing all alone Wow There's no reason to hide What we're feeling inside Right now So baby baby Turn down the lights And close the door Uh I love that dress But you won't need it Anymore No you won't need it Como verga we Let's just kiss Till we And close Ni siquiera Bruno Mars lo hace con esa facilidad Que pedo Jay Wow Close the door Uh I love that dress But you won't need it Anymore Wey Estás hablando que el Need it Es un re 5 Wey Da nota el Titanic En una I En una vocal cerrada Need it Wow Jay Como haces eso a la verga Que precioso tu timbre Wow And close the door Oh I love that dress But you won't need it Anymore No you won't need it No more Let's just kiss Till we're naked Baby Versace Besacred you on the floor Oh Take it off For me For me For me For me Now Girl Besacred you On the floor Oh Take it off For me For me For me Now Girl Besacred you Thank you Aparte la sensualidad Gracias hermosa La sensualidad de este hombre Cuando hace el Versace on the floor La cara wey O sea lo guapo que es este niño Creo que definitivamente Es probablemente el mejor cover Que he escuchado de Bruno Mars La mejor ocasión en la que he escuchado Alguien haciendo de Bruno Mars Porque la manera en que su voz Tiene esta distorsión en sus agudos Tiene un poquito de suciedad Como que rasposidad Le podríamos decir Para que me lo entiendan Se llama distorsión eso La manera en que se distorsiona Su voz es preciosa El timbre de sus agudos La verdad sube con un chorro de peso O sea Una voz bastante metálica En esos agudos Y con una facilidad tremenda O sea con Con una falta de tensión En músculos Que no tendrían por qué tensionarse O sea una técnica bastante buena Aparte Ay no de verdad Jay no mames Sácate la perro Sácate la la verga Verdaderamente Sácate el hijo de tu puta madre Sácatela No mames wey Que pinche Que pinche admiración Se escuchan los raspaditos De su voz Su voz se desgarra Un poquito La cara daddy Wow Cómo se puede mover Así de minimalista Pero verse tan sexy wey Le hicieron adaptado Tienen que estar en el top 9 Sabemos que hay dos en ZB1 Que no merecían Pero bueno Jay lo hará bien Con Onepack El 30 de noviembre Debuta oficial Con su grupo Nena Hay que ver ese gran debut Nena Hay que ver ese gran debut Cómo se atrevieron A no meterlo Take it off From me From me From me From me Now Girl Versace Lo que tú digas Dari Lo que tú digas Wow Wow No mames wey No mames con estos vocales No te lo puedo creer De verdad Wow Jay Impresionante Más impresionante Que la de Zague Verdaderamente Nena Y lo sabes de mujer Ay no Quedé bien fría Puta Quedé bien fría Gran recomendación Del Instagram Muchas gracias a mi comadre Que me la recomendó Por el Instagram